Ay amigo, que triste es la vida Si un dulce se encuentra sin hogar Como una hoja que el viento arrebata Sin saber dónde vas a quedar Soy un pobre pagante en el mundo Que el destino ya me arrebató Ya no tengo ni madre ni padre Y a la muerte a los dos se llevó A mi madre también la comparo Como virgen que está en un altar En los días de la primavera Con flores la voy a encoronar Ay amigo, que triste es la vida Cuando un ser se encuentra sin hogar Como una hoja que el viento arrebata Sin saber dónde vas a quedar A mi padre también lo recuerdo Cuando un ser tan querido que el fue Cuando solo yo vago en el mundo Desde el cielo me mira, yo sé Ay amigo, que triste es la vida Cuando un ser se encuentra sin hogar Como una hoja que el viento arrebata Sin saber dónde vas a quedar Como una hoja que el viento arrebata En la noche de los dos se encuentra Con un ser tan querido que el viento arrebata ¡Gracias por ver!